Tengo colección de recuerdos, millones de besos, los guardo conmigo Una historia soñada, mil cosas planeadas y todas contigo Veo tus ojos cerrados, tan enamorados y arriba los míos Como extraño tu esencia, me haces falta y te digo Que me duele tu ausencia, te quise, te quiero y no entiendo el camino ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos Háblame del corazón Dime lo que esto es de dos, tú sabes lo que te quería Yo soñaba contigo mis días Háblame que aquí estoy yo Y no vengo a pedir perdón porque di lo mejor que yo tenía En este corazón ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿En dónde están los sueños? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos? ¿En dónde las promesas que siempre nos dijimos? ¿En dónde están los sueños? ¿En dónde está esa vida que tú y yo construimos? Esa que un día tuvimos Todo acabó Se terminó como un monero ¿Dónde quedó? De un beso me hice prisionero Todo acabó Se terminó como un monero ¿Dónde quedó? De un beso me hice prisionero ¿Dónde quedó aquel amor que vivimos pensando que era sincero? ¿En dónde quedaron los besos, caricias, promesas, los sueños? Todo acabó Todo acabó Se terminó como un monero ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? De un beso me hice prisionero Me quedé esperando todas esas cosas que no sucedieron Pues no estamos juntos y yo me pregunto ¿Dónde fue que se perdió el amor? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó?